Luego de 10 años de abandono de la obra, el Presidente de la República, Jimmy Morales, celebró hoy la conclusión de la edificación de la Escuela Nacional de Marimba, la primera en Guatemala y única en su género en el mundo, según lo expuesto por el titular del Ministerio de Cultura y Deportes, José Luis Cheurruela, quien acompañó al mandatario durante la inauguración del recinto. Los mediante le van a dar continuidad a todas estas obras que se pueden seguir haciendo. Ya dijo el licenciado Chea, vamos a ver qué otra obra se puede hacer. Ya me estaba hablando el arquitecto Vela de otras obras que ya están diseñadas acá para poder construir en este lugar. Y qué bueno, qué bueno que hay proyectos. Ahora lo que necesitamos es darle continuidad a todas esas cosas bellas y buenas que se pueden hacer. La Escuela de la Marimba no sólo es un edificio, no sólo es parte del Complejo Arquitectónico del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Es la morada digna del instrumento que identifica nuestra identidad musical. Y en ese lugar vamos a estimular la creación musical, la interpretación instrumental, la experimentación sonora, la investigación histórica y documental de la marimba, la fabricación artesanal y la recolección y exhibición pública de todo lo relacionado con este instrumento. Símbolo patrio, monumento de las Américas. El edificio requirió una inversión de 8.2 millones de quetzales y 750 mil adicionales para su equipamiento. Desgraciadamente mi padre falleció en el año 2011 sin haber visto y terminado el proyecto, que en ese momento se mantenía en abandono, hasta que a partir de 2016 las autoridades activan nuevamente la construcción, consiguen el financiamiento luego de llevar a feliz término el Instituto de la Marica. En nombre del maestro Efraín Recinos, la familia Recinos agradece a todas las personas que estuvieran involucradas durante todos estos años en la culminación de este edificio que albergará nuestro instrumento nacional. El recinto incluirá, además de las aulas, anfiteatro, museo y centro de investigación. Allí también se impartirán cursos y se realizarán exhibiciones, conferencias y talleres de construcción de marimbas. Adicionalmente se contará con un museo interactivo en donde se mostrará la evolución del instrumento guatemalteco. El centro de edificios fue impulsado por la marimba de conciertos de bellas artes desde 2001, pero los trabajos de edificación se suspendieron durante una década, logrando su exitosa conclusión durante la administración de Morales. Para Deseate informó Noe Pérez.